Voy a poner la fórmula primero, ¿vale? Voy a poner. Los ingresos son el precio que cobras por cada uno por la cantidad. Los costes variables son el coste variable unitario por la cantidad que venden. ¿El coste variable total? Sí. Los costes totales son los costes variables totales más los costes 5. Los beneficios son los ingresos menos los costes totales. O sea que los beneficios serían los ingresos, que es P por Q menos los costes totales, que son los costes variables totales menos los costes 5. Porque el menos este acepta los 2. ¿Vale? ¿Por la cantidad? No, porque aquí he puesto costes variables totales. Podría poner la cita en mí. P por Q menos coste variable unitario por Q. Entonces, esta fórmula es igual que esta, igual que esta. Y depende de lo que te den. Si ya has calculado los ingresos, usa esto. Pero si no lo has calculado, usa esto. O sea, si ya tengo el ingreso, hago yo directamente ingresos a la cita. Pero si no, tú no has calculado nada. Depende de lo que te den. Hay que jugar. Y luego, la Q del punto muerto, es los costes 5, partido, precio, menos los costes 1. ¿Vale? Entonces, le dice, para un volumen de producción de 200.000 unidades, Q es de 200.000. Sí. La sociedad, la número X, aporta unos costes variables de 6 millones de euros. Ojo, cuidado, costes variables, si no te dice otra cosa, es un potato. 6 millones. No, no, ¿qué vas a hacer? Tú me te cuesta 100 millones de euros. Costes fios de 2 millones. A ver, a lo mejor hace, y usted, navidades espaciales. Pero estos son los totales. Los ingresos por venta para el mencionado volumen de producción son de 14.000. Determinó el número de rentabilidad. A ver, tú lo que tienes que hacer aquí es calcular el precio del coste variable unitario primero. Porque la Q del punto muerto... ¿No te vas a dar? No. Es, no es costa exija entre el precio que no es el coste variable unitario. O sea, tú no tienes ni el precio ni el coste variable unitario. Y la Q que te dan no te dicen que sea la Q del punto muerto. Te dicen que para cierta cantidad que tú produces tienes estos datos. ¿Vale? Pero no es la del punto muerto. No, no, no. Eso es muy común. No, no es la del punto muerto. A no ser que te lo digan específicamente, pero te dicen que para un volumen de producción de 200.000 unidades pasa eso. No, no, no. Entonces, ¿cómo sacas tú el precio? Pues si sabes que los ingresos son 14 millones y que la cantidad es 200.000 y es igual que por cómo ahí está. El precio va a ser los ingresos entre la cantidad y eso es el precio que tú lo vendes. 14 millones entre 200.000 unidades. son 70 euros tú en cada unidad 70 euros en unidades monetarias. Y para calcular el coste unitario serían el coste variable total entre la cantidad todo lo que te gastas entre la cantidad que haces. Pues si te has gastado en total 100 millones de euros por un cil y has producido los 200.000 unidades te cuesta hacer los 30 cada unidad. Entonces con eso ya puedes calcular el punto muerto. de los costes fijo 2 millones entre el precio al que lo vende menos lo que te cuesta a él. 2 millones entre 40 50.000 O sea que tienes que hacer 50.000 unidades para no perder dinero. ¿Vale? Fíjate que la cantidad que te dan es 200.000 es mucho mayor. Seguro que vas a tener beneficio. ¿Vale? Ahora aunque no te lo pregunte ¿qué beneficios tienes tú? No si vendes 50.000 Si vendes 50.000 el beneficio es cero. Porque el punto muerto es la cantidad donde los ingresos y los gastos son iguales. Esta no. Yo te divido los beneficios cuando vendes 200.000. ¿Qué haces? Bueno los beneficios son los ingresos ingresos 14.000.000 menos los costes variables totales que son 6.000.000 menos los costes fíos. Fíjate que en este te lo dan ya. No tendrás que usar esta fórmula que estoy usando esta ni esta. Estoy usando los ingresos menos los costes variables totales menos los costes fíos. Me dan ya todos los datos. Los ingresos, los costes fíos y los costes variables totales. Tienes otros problemas de dar la cantidad y te dan el coste variable unitario. Entonces tendrías que usar esta. Es que eso es lo que me lian y tiene cantidad de seguridad. Es que te dan datos distintos en cada uno. 14 menos 6 millones menos los costes fíos que son. ¿Cuántos son? 2.000.000 O ganar 6.000.000 ¿Ves la diferencia entre esto y esto? Aquí te han dado una cantidad pero lo tienen que ser la de punto muerto. Es que te lo pregunto. O sea, si tengo el problema que es el punto muerto no te lo va a preguntar. No. Te dan esto para que tú puedas calcular el precio y el coste variable unitario para que calcule luego el punto muerto. Te dan la cantidad y los costes variables y los ingresos. Y con eso tú calculas los precios que los vendes y tienes el punto muerto. ¿Y ahora qué? Ahora dibujo. ¿Qué tú me has dicho que te cuente? Sí. Bueno, me aporta porque hay mucho que la funda. Bueno. Entonces, la de abajo es la primera última que has hecho. Tampoco. Tampoco. Porque esta también la puedo escribir así. Beneficio igual a ingreso menos coste total. Yo lo que he hecho es ingreso menos coste variable total y menos coste fina. Esta la usaría si me dieran el precio de 20 y la cantidad. Pero es que me dan directamente ya los ingresos. Sí, que al cabo lo mismo. Sí, que al cabo es la segunda ción. ¿El precio de ingreso menos coste total? Sí. Y aquí he dividido los costes total en coste variable y coste fina. Aquí he sustituido el ingreso por el precio de una cantidad y aquí los costes variables también. No sé si te puedes denunciar, ¿no? Bueno, que Lorena yo creo que